¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¿Me aprebo la pata un poco con la tuya? ¿Se ha confiado varios puntos? Bueno, no, no, porque esta... Las cosas son líneas a los niños, más que nada por eso. ...darrama tu bendición sobre este veneno que nos llamamos, que es tu parado de nuestro Ayuntamiento de Noya. Concede a cuanto nos visiten, santo nombre, la salud del cuerpo y la prostitución del alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios todo el mundo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado de tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, no nos dejes caer en la habitación libre de los hermanos. Máname. ¿Qué? Venga, cantale. Muy cómodo, muy cómodo, muy cómodo. Vija, llamamos el otro papá. Supone que ahora yo me remité, yo me eché un remiento y yo me lo quité. Venga, cantale. Cargada de chocolate y yo y su madre. María, María, ven acá corriendo, poniendo. María, María, ven acá corriendo, el chocolate y yo se lo están comiendo. María, María, en el portal de Belén, yo me arremendaba, yo me arremendaba. María, María, ven acá corriendo, que los calzoncillos no se están rochendo. María, María, en el portal de Belén, ven, rin, rin, yo me arremendaba, yo me arremendaba. María, me han llevado. María, María, los pañalillos nos están llevando. ¡Ey! 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 Gracias.